¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marrr! ¡Pedro tiene un marr! A ver, voy a ver si encuentro alguna puertecita. Aquí tengo arma. ¡Hostia, me la voy a comprar nada más llegar! Creo. Bueno, aunque la pistolita que tengo está bastante bien. ¡Miralo! 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 ¿La ha escuchado? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me matan! ¡Miralo! ¡Pasa! ¿Qué pasa, Chopé? ¡Eh, Wanda! ¡Pasa! ¡Pasa, poderoso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya ha venido a cenar! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya te ha pegado la cena de la cena! ¿Qué ha cenado, ticha? ¡Yo! ¡Es para cenar, padre! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí estamos! ¡Estamos muy buenos! ¡Estamos muy ricos! ¿Cómo te cuidas, eh? ¡Digo! ¡Ya te digo! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Estoy aquí! ¡Ey, Pedrillo! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡A ver! Bueno, pues el mapa es igualito, eh. De terreno, en obras, tío. Igualito. Estoy jugando en MOV en el Call of Duty 4, ¿sabes? De zombies. Estoy jugando al mapa del Call of Duty 4, ¿sabes? De terreno en obras. ¿Sabes cuál es, Chope? Que tú eras un veterano. ¡Sí! ¡Coño! ¡Jesús! ¡Habra! ¡Ay, que me han rodeado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El terreno en obras, pero zombies! Sí, ahora ya me han matado. ¡Me caguen! ¡Ups! ¡Hostia! Vamos a reiniciar el nivel. ¡Hostia, Chope, tío! ¿Has visto lo de la bola en la tele, tío? ¡Uh! ¡Qué ligada, eh! ¡Esta vez voy a tener un poco de la vida! ¡Eh! Pongo de ayuda. ¡Un chungo eso, eh! Sí, tío. Que yo, sinceramente, si veo que la tele dicen que empeoran los infectados y tal, igual no voy a la feria, eh. ¡Ay, ay! ¡Mátame! ¡Ay! ¡Ay, que no me matas! Bueno. ¿Tú qué harías, Chope, en mi caso? ¡Yo no! ¡Yo no iba ni loco! ¡Que va! ¡Ah! Yo no voy a ir para allá en un mamón. Es que hay gente que me dice, ah, ves, tranquilo, y otra no, no vayas, tío. A ver lo que pasa, a ver, hay que esperar a ver. Claro, yo es lo que digo, hay que esperar a ver la evolución de cómo va todo. No. Ahora mismo, si fuera a la feria mañana, digo yo que no iba, tío. ¡Qué cojones! Hasta que no sepas lo que hay allí, ¿verdad? Sí, tío, eso... ¡Fu! La gente con lo cazado. Ahora le quieren sacrificar al perro y todo, ¿sabes? ¡Coño, tío! Sí, 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 lo he estado viendo. Ya tienen la orden del juez y todo para hacerlo, eh. ¡Coño! ¡Vaya! Vaya locura. Hombre, yo sinceramente, yo me sabe mal por el perro, me sabe mal, pero yo lo veo bien, tío. O sea… ¡Hasito una llave! What the fuck? Si el perro puede contagiar a alguien, tío, pues… Pues ya ves, en verdad. Más vale muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sabes? Aunque sepa mal, tío. ¡Llave! ¿Tes que ya el carajo? Sí, ya, ya. Las reglas de tres también tienes que cepillar el tío. ¿Qué dices eso, tío? Ya, también, por esas reglas de tres, sí, no, no, sí. En verdad, tienes razón, tienes razón. El tío iba a… Pues entonces, ¿qué mata a toda la peña con la que estás a tía? Claro, vale. Ya, 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 ya. Es que he visto así, es un pensamiento muy radical, pero es que, joder… Nada, en el campo fue al campo, ¿sabes? Fue un campo, ¿sabes? Y todos, ¿sabes? A visitarse. ¿Qué? Estaría ahí la gente… Pues ya ver, dejenme cómo estaría aquello. Normal. Pues alguno se llevó el virus para… Para casita. Para casita, pero habían llevado, ¿sabes? Claro, es lo que me preocupa, tío. No, más que uno de esos tiquis. No, no, no. La cosa… Yo digo que la cosa ahora mismo… Está muy, muy seria, ¿eh? Bueno. Xotic. Ey. Xotic Amor. Xotic. ¿Cómo ves tú lo del ébola, tío? Te padre, yo no es que lo dice nada. A ver, de aquí así, a ver cómo nos va. Claro, cojones. Tío, saca alguna tool para el ébola, coño. He visto gente en YouTube haciendo vídeos con la palabra. Ébola para ganancia de 20. Anda. A mí ya me han puesto, ya me han mandado un mensaje. Dice, el ébola lo han instalado del grupo. Y sale ahí el dibujo del virus, ¿sabes? Joder. Dice, el ébola acaba de entrar en el grupo. Como… Haciendo bromas, ¿sabes? Pero que… Que no es para reírse, eh. Pero como de entre, te va a reír, ¿sabes? Pues que tengo muchas ganas, tío, de ir a Madrid, tío. A ver esta gente, Italia, a ver. Claro, claro. Y me está rayando, me está rayando, tío, el tema este del ébola. Me está rayando mucho. Normal. Normal, normal. Tío, porque yo por una feria no quiero palmarla, ¿sabes? Lo que quiero decir. Vale. Es normal. Es que yo no sé cómo de principios, tío, yo… No sé cómo coño se traen al pavo ese enfermo a España, tío. Ya, a ver, loco. Eso ya de entrada. A ver si… Eso es un poco egoísta, ¿vale? Decir, hostia… What the fuck? Es que se lo van a traer, tío, él quedará a morir aquí en su tierra, vale. Me parece muy bien, tío, pero… Si sabes que te vas a morir, tío, muévete allí y… Y evita que se extienda… No sé, tío. Es una enfermedad que anda allí, tío. Pues yo qué sé. Si hay una epidemia allí, mandar gente allí, tío. Mandar medios para allá. Claro, claro. Claro. La gente… No nos traguéis aquí, aquí, aquí… ¿A qué? A contagiar a la meña. Ya, a ver. Claro. Ya sé cómo se ha contagiado y… Vamos a ver de qué manera hay que no haya más gente. Es una epidemia. En Estados Unidos hay seis personas ya, ¿eh? Joder. ¿Han llegado allí? Madre mía. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos es lo mismo. Llevaron a… A un enfermo de… De África para allá, un misionario de estos y… Y… Ya, es claro. Y ha contagiado seis o siete personas ya. Es que, tío, esto no… Es una epidemia mundial el Ébola, ¿eh? No es que sea… Que solo haya venido aquí ni nada. Está… Ya está mundial. Está en todo el mundo el Ébola. Vaya putada. Lo que pasa es que es el primer caso en Europa. El primer caso en Europa… Y tiene que ser en España, tío. Sí, sí. Flipa. Podría haber sido de aquí un par o tres de meses, tío. Que podría haber ido a Madrid tranquilamente. Joder. Mejor nunca, ¿no? Pero puestos a elegir… Hombre, claro. la… Muy grave. Pero bueno, eso va como va aquí. Sobra como gente del mundo y no saben cómo eliminar a la Peña, tío. Sí, hay muchas especulaciones de que al soltado alguien o yo que esté bien. Hombre, el… Hombre, el… Hombre… Hombre, el… Hombre, el… Hombre… Hombre… Hombre, el… Hombre, el… Hombre, el… Llave, vale Por eso un vídeo Estaban soltas en África para exterminar Todo lo que hay allí Flipas, tío Es que Como que ahí es que está todo lo peor, tío No sé, a mí me tiene muy rayado Pero bueno, a ver cómo evoluciona el asunto Yo mañana voy a reservar el hotel Pero fijo perder 40 euros, ¿sabes? Que no ir, pero En el caso de que lo vea mucho, me lo voy Claro, es que aparte es jodido Porque tú lo puedes pillar ahí hasta aquí O sea, son 30 días, ¿no? Dos semanas Dos semanas para que no te hagas Primeras de esto, ¿no? Y al mes La línea Me cago en la hostia Bueno, depende, ¿eh? Claro, claro Depende de la persona también, ¿no? Aquí hay una que se ha salvado Sí Dicen que de los casos De un 92 mueren Un 8% sobreviven Porque el cuerpo genera anticuerpos Y se hace inmune, ¿sabes? No sé, una paranoia que he estado ahí mirando O sea, está informando, ¿no, Pichín? Sí, sí, llevo que se toda tarde mirando las noticias teóricas Claro ¿Vatí, qué guapa esta en la alma, tío? Qué guay Yo tal la vida ¿Verdad? ¿En el PC? Sí, sí, sí y pintando y estoy liado en el salón para ahora mismo el tiempo de estar aquí una imagen con la mano llena de crema no tengo un poco parecía sospechosa de color blanquito ahí sospechoso otra puerta sin darme cuenta bueno toma toma lavaba baja ahí enviando chopin jajajaj pero no lo he hecho veis por el guasa propósito no sé yo soy otro hermano de la pre no no otra persona se les sabe y seguro en esta última manda guasa no 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 por eso te iba a preguntar que si es de trocolosa no 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 blanco plata no blanco plata no pensé que iba a decir blanco amarillente digo no tiene purpurina no 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 si yo me invita en bien bueno para allá para allá tiene que haber aquí un respaldo digamos ya para ver para incluso de los pocos que son tuvo no se dejó con la partida pero decir que algo es ya estoy enviciado al crisol que he visto que hay armas bueno que nivel está ya nada en el 22 sigo todavía claro lo que pasa es que arzal es más complicado si 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 es más complicado subir del 20 para arriba que del 0 al 20 si un pavo el primer pavo que llegó a nivel 30 por lo que leí por ahí por ahí en internet 107 horas ya en el p a ver también es tener la suerte de que te caiga la pieza que te falta de todo el rollo no te pasas ahí eso que el destini 10 el destini ese si el destini papi te pongo algo para juntarnos ya nada bueno pues creo que con este camino espero que haya gustado ah se me ha pegado y suscribiros para más videos hasta pronto hasta pronto hasta pronto chau 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 chau